Ese es el Palacio de Hierro en el Centro Santa Fe, el mall más grande de Latinoamérica, en México. Antes de entrar a filmar esta exclusivísima, si es que existe la palabra tienda mexicana, es una tienda por departamento que se llama Palacio de Hierro, que es un clásico de este país de muchos años, les quiero mostrarles la cantidad de edificios y ahí están construyendo un metro, o sea, pronto vamos a poder llegar acá en metro, lo cual es espectacular y muy chévere. Están cayendo unas gotitas, estamos en temporada de lluvia, y bueno, yo me voy a cubrir adentro. Este edificio está bien bacán, todos los edificios tienen sus diseños bien chéveres, no están ni uno igual al otro. Atrás hay más edificios, ahí hay más, es monstruo, esto es una locura. Ahora, yo creo que a mí me van a dejar, no me van a dejar grabar, en un momento me van a prohibir, así que bueno, si me prohíben yo tranquilamente me diré que hasta acá nomás puedo grabar, pero vamos a ver cómo es el tema. Y sí, yo me entré ahí un poquito con temor, vamos a ver. Es una tienda por departamentos gigante, llena de productos de ultra lujo de todo tipo, ¿ya? Para que ustedes den una vueltita. Siempre las partes de mujeres están al comienzo, es lo primero que usted va a ver. Las diferentes marcas de ropa, ¿ya? Todo por supuesto ropa. Esto acá dice vestidos de noche, debe haber todo por temporadas también, muchas marcas. Recuerda usted que las sientas por departamento. Hola, buenas tardes, muchas gracias, hasta me saludan. Creo que mucha gente no sabe que estoy filmando, por eso me saludan. Muchas marcas, ¿no? O sea, ellos no... La Casa de Hierro, el Palacio de Hierro, perdón, al igual que Falabel, al igual que Ripley, no producen una marca, no tienen un diseño, no tienen un diseñador, sino que ellos compran o venden a las mejores marcas que ellos consideran mejores marcas. Vamos a decir así, ¿no? Porque no son las mejores marcas. Las marcas que trabajan con ellos, que mantienen cierto estatus dentro de lo que su marca, en ese caso Palacio de Hierro, quiere expresar, ¿ya? El concepto de la distribución, el diseño, porque ya me di mi vueltita antes, es como si fuera un mini mall, ¿ya? Mira, bien curioso, ¿no? Acá, por ejemplo, está Dior, con su propia tienda Dior, ¿ya? Es como si fuera un mini mall, pero todo se llama Palacio de Hierro. Acá está Tiffany, por ejemplo, ¿ya? Louis Vuitton, o sea, las grandes marcas que están aquí en México y en toda Latinoamérica tienen acá un lugar, ¿ya? Y eso parece un mall, pero no es un mall. Es como si fuera un Falabella, como un Ripley, pero de ultra lujo. Algo que yo creo que en Sudamérica no tenemos. Yo no sé Buenos Aires, en Chile no hay, ¿no? Y si hay, es nuevo, yo no lo conozco. Carolina Herrera, por ejemplo, son marcas que no hay en Ripley. Simplemente no hay en Ripley, así de fácil. Gucci tampoco, ¿no? Son marcas carísimas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Vean? Me saludan los de seguridad, no hay ningún problema. Estamos en México, pues. Bottega Veneta también es una marca famosa. O sea, son las grandes marcas que pueden tener sus tiendas aquí en Chile, perdón, en México, pero no, digamos, independientes, que sería más costoso. Yo creo que si no las ponen en este lugar tan bonito que se llama, tan elegante, tan lujoso, se llama Palacio de Hierro. Mira, Saint Laurent, Leuf. No sé cómo se pronuncia esto, porque creo que es alemán. Yo no sé pronunciar alemán. Ya, y aquí está todo el tema de maquillajes. Mira usted qué tal moda. Qué loco. Palacio, mira, ¿tienen su propio perfume o no? Deben tenerlo. La esencia en el Palacio, man. Y claro, ese es el logotipo de la K. Tienen su propio perfume. Bueno, por supuesto, pues, ¿cómo lo vamos a tener? Y acá está todo el tema de los maquillajes, que es, pues, un monstruo, que hay cientos de personas ahí que están maquillando y vendiendo diferentes marcas, ¿no? De todas partes del mundo. Yves Saint Laurent, Marc, no, Marc, perdón, Sisley, Giorgio Armani, qué sé yo. Hola, buenas tardes, gracias. Ahí hacen sus maquillajes, sus promociones. Hemos tratado de subir a un segundo piso para conocer más, ya que me han dejado, me han trácitamente autorizado. Hola, muchas gracias. Acá en esto, esta tienda por departamentos. Elegantísima, lujosísima. Y acá empieza el tema que estamos ahora cerca, la Navidad. Mira qué bonito este árbol. Tiene todo, por supuesto, su buena señalética, todo para que ya no se pierda bien organizado todos los pisos, ¿no? Es probablemente la tienda por departamento más lujosa de Latinoamérica. Yo no tengo la más mínima duda. Ahora, ¿hay este Palacio de Hierro en otras partes de Latinoamérica? ¿Hay en Buenos Aires? ¿Hay en Santiago? ¿En Lima no hay? Y acá viene, hola, buenas tardes, gracias. El personal, cada cierro tiempo, o sea, no, yo voy caminando, ¿no? Se te hace que te saluda, eso es instrucción. Acá vamos a ver la parte gourmet, que como usted ya sabe, si es mexicano y si no, es porque ha visto mis videos, todas esas tiendas por departamento tienen su parte gourmet, su comida. El mexicano adora comer, mira los macarrones, qué bestia, hartas variedades de macarrones, ahí está, su lado gourmet, charcutería, que es todo lo que es embutidos, ahí está, mire, el churreo, ¿qué es esto? Ah, de churros, ajá, ajá, ahí están, miren, acá hay parte de los jamones, hay un poquito de bulla, los panchos, ¿no? Al mismo, yo creo que al mismo estilo que han hecho ellos que tienen en su negocio, en sus tiendas, diferentes lugares donde venden ropa, diferentes marcas, acá han hecho lo mismo con la comida, ¿no? Porque ahí sabes qué ostras, comida de mar, acá están los panchos, exactamente igual, mire qué bonito, todo bien iluminado, grande, amplio, acá hay el moro, diferentes negocios, han hecho exactamente el mismo concepto del resto de la tienda, pero acá es comida, ¿no? Ahora yo voy entendiendo, este concepto sí también está en un supermercado, queda acá, que ya me olvidé, es un hombre, un hombre bien apellido, una persona, selecto, no me acuerdo el nombre, y también en Liverpool, y acá también, entonces me parece que es por ese motivo por el cual el food court del mall no es tan grande ni tan importante, ni hay tanto. Porque a mí me sorprendió cuando he hecho el video del mall, que es raro que no haya tanto food court allá, pero es por esto, porque la gente en realidad viene al mall a comer acá, esto está ahí necesito, los otros están vacíos, es cocina asiática, hamburguesas, ahorita se llama la terraza palacio, ¿no? Y acá hay para el tema de los vinos, vamos a ver acá, mira toda la mesa acá, grandazo, para tomarse sus vinachos, con una gran vista, vamos a ver lo de la... Ahí está el jamón, mira cómo cortan acá, como en España, el jamón, y ahí va a haber música que van a poner los charros mexicanos. Mira acá se puede ver la vista, qué bonito, vamos a ver para allá, yo soy bien fresco, me meto por todas partes, bueno, si no me dicen que no, y me zampo, pues ¿por qué no? Ahí está, y con una pinta se me viera, si usted me viera diría, este loco, ¿qué hace ahí? Mira qué bonita acá la vista, ¿no? Con la que empezó el video, empecé y vio esa parte, hola, y ahí mira qué bacán, hasta allá están los edificios, boom, es toda una serie de edificios, increíble, realmente yo toda esta parte de México, yo creo que muchas personas que ven este video que no son de México no saben que esto existe, esto es nuevo, esto tiene unos años, este es su boom inmobiliario de ellos, de México, ¿ya? Es precioso, mira la cantidad de estacionamientos también, y abajo de estacionamientos hay por lo que más hay, la Ciudad de México está ahí al fondo, quizá más abajo estamos como que en altura, ¿ya? y ahí tiene que la musiquita, y nosotros vamos a seguir avanzando, me encantaría filmar música, pero después el YouTube jode, con la música y todo el tema, muy bien, pero se ve algo, pero es un tema de la música, ya tengo un par de videos que he hecho que en México, y me freo, ¿ya? Es impresionante con Serge Palacio, por supuesto, y ahí está, mira, tremendo, bonito, ¿no? Lindo, es como un restaurante, como venía al mall a comer, pero ya es otro nivel, ¿no? Como es, es este, la economía, pues hace, la economía de las personas hace, pues que uno se pueda, no sé si es bueno esto, pero bueno, no sé, la gente le gusta, y ya pues, ¿no? Ahora, esto solamente es posible en sistemas, pues, capitalistas, como los que vivimos nosotros, porque los sistemas socialistas, o comunistas, no hay esto, pues, ¿no? No existe ese tema, para bien o para mal, yo personalmente, como lo he dicho yo en muchos de los videos que hago, yo prefiero el sistema capitalista, por más que no me guste, yo lo prefiero, el comunista no me gusta, yo he estado en lugares comunistas, y no me gusta tanto, ahora, comunismo tipo Vietnam, comunismo tipo China, ya es diferente, pero no te puedo decir si me gusta vivir en esos sitios, porque nunca he vivido ahí, yo he estado solo de paso, solamente como turista, como trabajador de barcos, y no es lo mismo que vivir en un sitio, donde yo sí he hecho, en el capitalismo sí he vivido, he vivido en el Perú, he vivido en Chile, he pasado temporadas largas, en España, y en Estados Unidos, ¿no? Esos tres países, he pasado por estudios, y por visitas de familiares, y por viajes, pero extensos, un poquito como lo que estoy haciendo ahorita en México, estoy quedándome mes y medio, pero no, en Argentina, Estados Unidos y España, han sido tiempos más largos, entonces sigamos conociendo esa alucinante tienda, esa tienda por departamentos, Palacio de Hierro. Con esos diseños, que yo de lejos, que ese es más, puede ser mexicano, los coreanos, no son tan mexicanos, en realidad son más internacionales, eso sí es ya más inglés, pero está chévere, ¿no? Acá hay una variedad impresionante de electrodomésticos, de todas las marcas, a vidas y por haber, que te puedes imaginar, para todo lo que te puedes imaginar, y más, y descubres cosas nuevas, mira, para hacer café, qué rico, de diferentes tipos, diferentes variedades, para diferentes presupuestos, para diferentes usos, ¿no? seguidos, una vez por semana, de diario, y aquí en Nespresso, también, mire, tiene su, este segundo lugar que veo ahí, que la gente compra es Nespresso, parece que está muy fuerte, es algo que yo no conozco mucho, porque para mí el café, el café así, instantáneo, pero creo que esa no es instantáneo, no sé, no podría decir, es Nespresso, me suena al café instantáneo, pero parece que no, si es molido, hay toda una movida ahí, con el tema del café, que tengo que averiguarlo, conocerlo, porque no he probado, todo dice Nespresso, para mí es chino, totalmente, me suena a café, ¿cómo se llama esto? a Nescafé, a café instantáneo, de mil café instantáneo, no mi piache, mira acá, que va a quedar estas cositas, es el Nutcracker, que es muy gringo, ¿no? que es un símbolo de la Navidad también, ya empezaron con la Navidad, estamos primer, creo que es primero o dos de noviembre, no me acuerdo, y ya está la Navidad pues puesta allá, por supuesto, eso tiene que haber puesto, parece el fin de semana, el primer fin de semana, ya está la Navidad instaurada, en ya el Día de los Muertos, el Halloween, adiós, ya chao, y en boom, empieza eso nuevo, tú ya tienes un sueldo nuevo, ya tienes que gastarlo más, mira que hay un tema de vinos, hay un restaurante Palacio, también tiene su restaurante, por supuesto, México, Cava, Francia, ahí está muy bien, espumosos, muy bien digo ya, Chile, Argentina, por supuesto, como con hartos vinos, mira que hay un vino chileno, con un picante, esto lo han hecho para vender, si en Chile, como va a llamarse un vino picante, que loco, picante, porque en picante, Chile en picante es ordinario, que loco, como le gusta la plata a los chilenos, y haberle puesto un vino picante, esa vaina se me parece insólita, que loco, es algo así como que digan, en Perú pongan pues no sé, vino guachap, no guachap, no picante, ordinario, es picante, y en Perú no, como no tenemos esas cosas, el más mentiroso, el más falso, no sabemos esas palabras, en Perú no hay nada picante, todo es exclusivo, y aquí hay una variante, una preguntita caballero, ustedes tienen pisco, en esta licorería, pisco, nada más tenemos, sí, el pisco, se consagraría, porque no hay pisco en ninguna parte, no trajan pisco, no hay ninguna para allá, pero esa era la última esperanza, dije, Palacio de Hierro tiene que haber, pero bueno, esperanza perdida, cómo están, no hay pisco en, muy bien, ¿saben lo que es el pisco ustedes? ¿el chileno o peruano? eso, no, el que haya, pero no importa, muy bien, ¿en dónde? en la europea, en la europea, yo sé, ah, mira, ahí se tiene un pisco, perfecto, listo, muchísimas gracias, muy bien, muy informados ellos, la europea dice, si manejan el pisco, deberíamos ir a preguntar ahí, y acá mira las revistitas, que a mí esas cosas, mucho papel, man, bien, vamos a ver, la europea dice, ¿cuál es la europea? yo he visto, mira, qué bacán el, el, ¿cómo se llama esto? el diseño, es bien alucinante, es bien chévere, bien bacán, con muy buen gusto, con un ultra gusto mexicano, latinoamericano, por supuesto, porque en Latinoamérica también tenemos este tipo de cosas, este tipo de excesos de dinero, ¿no? entonces vamos a seguir ganando, yo lo que ya me quiero es continuar, eso de la europea, yo lo he visto en otras partes, a ver, vamos a buscarlo de la europea, la tienda de Cartier, ya, mira mucho, está enorme, gigante, y usted puede ver las ascensores, miren señores, ah no, es un empleado, dice aquí el loco, el pata vine con corbata michi a comprar, no, es una persona que trabaja aquí, que está vestido a la usanza local, acá mira, Pineda, Cobali, ¿no? unas tiendas bien blancas, bien iluminadas, donde lo, lo que más resalta es la exclusividad del producto, ¿no? se da cuenta usted, acá hay todas unas marcas que, bueno, yo no conozco, pero deben ser marcas famosas acá en este país, en México, vamos a ir un poquito más para allá, este Pineda, Cobalín, yo no lo conozco, pero parece que vende sedas, pañuelos, cosas, es un diseñador mexicano, Pineda, ¿es un apellido o un nombre? yo no sé, muy bien, entonces seguimos caminando, acá hay un tema de juguetería, vamos a ver, esa marca es la segunda vez que la veo, Bimba y Lola, es algo también acá mexicano, ¿no? carteras y todo este tipo de cosillas, mira, acá hay más, todas cosas para niños, para que vamos a ver el tema de las niñas, ya cambió, ¿no? más lúdico, más divertido, more fun in the house, ajá, Pepe Jeans para chivó, los Maya Nike, también, todos por marcas, ¿viste sus marcas? ti, 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 marcas, Pepe Jeans, Bebé también es una marca, Habitual, por supuesto, que es habitual, creo que en inglés se pronuncia Habitual, Ritual, Ritual de los Habitual, era un, una canción, una de mis épocas, que es Ritual de los Habitual, mira, la juguetería, y con sus marcas, a mí a Lego, Hasbro, Mattel, mira, todo con marcas, ese es un distribuidor, vamos a decir así, ¿no? eso puede ser un distribuidor de lujo, de buenas marcas, que quizás, si no fuera por eso, no, esas marcas no serían tan presentes, bueno, esas de juguetes de niños, no, pero hay otras que sí, Carolina Herrera, por ejemplo, yo no he visto Carolina Herrera, en la calle Mazarik, por ejemplo, no, no, no hay, entonces, entre Cartier, bueno, Tiffany, sí tienen sus propios locales, pero Palacio de Hierro, las promociona y las vende, y ellos, pues, ganan su comisión, por supuesto, ahí está Tommy Hilfiger, Polo, el Ralph Lauren, o Ralph Lauren, como lo quiera llamar usted, como le guste el acento del país que quiera, pero sobre todo, sin complejos, Hugo Boss, mira qué bonito acá, como decorado, qué bonito, ¿no? todo el color, chévere, que estos colores pasteles, están muy de moda ahora, y allá arriba también, ¿ya? súper, súper exclusivo, este centro comercial, perdón, no es un centro comercial, es una tienda por departamentos, que cachetea, a nuestras costumbres, costumbres sudamericanas, estamos en Norteamérica, pues mira, Carolina Herrera para chibolos, ¿es Carolina Herrera? Sí, claro, Carolina Herrera para chibolos, qué loco, mira, esto si no me hubiera imaginado, yo por momentos me da la sensación, como que estoy en Shanghai, esto parece, te lo juro, y no, yo acabo de estar en Shanghai, hace cuestión de, que, cinco meses, seis meses, y es bien, o sea, es más grande, ¿no? ya hay que decir, es verdad, es más grande, pero por ahí va, por ahí va la cosa, vamos a ver acá, hay couch, que esa es otra ropa, otra ropa, perdón, una marca de maletas, ya, vamos a trepar acá, yo, en comparación con la ropa, la gente que es Arcosam, que estoy en short y en polo, me siento, pero así como si estuviera, yo me cago en la risa, por supuesto, porque, personalidad tengo, creo, un poquito, pero el resto de la gente, está todavía en la tela, con las carteras, y con ti, yo estoy así como yo, hasta con sandalias, bueno, no importa, el mundo es de todos, y para todos, acá estamos, esta es ropa para hombres, tiene la distribución de mall, pero no es un mall, es una tienda por departamentos, ya, mira, qué loco, esa vaina, yo no la había visto, mira, ves acá, te das cuenta que es una tienda, amaneciendo seña, tiene su personal que trabaja ahí, tiene voz, vayera, buenas tardes, no, acá hay un tema de, mira, como si fuera una salita, que eso ya tiene que ver más con el mall, ya no tiene tanto que ver con la tienda del frente, acá se hace cosas para la casa, no, para la casa, para la mansión, diríamos, maña que bacana que teme a los muertos, pero a mí me parece más bonito lo tradicional mexicano, esto así ya medio, no sé, ya no sé, más me gusta lo otro, no digo que eso sea feo, pero más me gusta lo otro, y está con 70% de descuento, porque acá el Halloween ya pasó hace un par de días, ¿no? y acá vamos a ver las cosas de la casa, muebles, ropa de hombres, vamos a verlo, ropa de mujeres, también hemos filmado un poco, acá hay todo, mira, ves, Yadro, Alesi, talleres de los Ballesteros, ves, la gran, talleres de los Ballesteros, ves, algo mexicano, Yadro, es una cosa, por supuesto, internacional, man, ya la Virgen de Guadalupe, también le ha hecho su Yadro, qué loco, obvio, pues, pero por supuesto, es, una, va a ver en la casa de AMLO, seguro, ajá, hola, buenas tardes, una consulta general, la morenita mexicana, ¿qué vale en Yadro? La de Colón, yo creo que esta más representa Yadro, claro, esta más, mañana, no es algo que mucha gente pregunte, ahora, ¿y quién podría comprar eso? ¿el presidente AMLO? La mayoría de nuestros clientes que compran Yadro, este tipo de figuras, ya son nuestros clientes, coleccionistas, mayores, sí, que coleccionan, ya saben de la marca, ya saben todo, por supuesto, 42 mil pesos, claro, Yadro es para coleccionistas, eso tienes tú toda la razón, en todo el mundo hay, y la gente va coleccionando ellos, ¿de qué parte de España? ¿es de Cataluña o de España, España? De, perdón, de Cataluña, ¿no? De España, España, y esa mena 98 mil, 98 mil, 619, 98 mil, 619, qué bárbara, muy bien, bueno, la mitad de tus pecados se mangan indulgencias, y compras una de esas cosas, supongo, claro, de frente, no hay escala, el trabajado, claro, claro, es igual, esto porcelana, pero esto ya es en mate, todo lo demás es de brillo, y aparte la base, también es diferente, esta base la podemos separar, y esta ya va a ser pegada, es un lujo, pues claro, claro, listo caballero, muchísimas gracias, sobre todo por su buena onda, en su buen sentido del humor, listo, y acá mira una serie de cositas, para la casa también, pero vamos a buscar, vamos a ir a diferentes cosas, vamos a ir a tratar, acá hay tecnología, mira, cosas de celulares, celulares, instrumentos de musicales, haz un piano, te puedes comprar, por supuesto, moderno, pero tu piano, al fin y al cabo, ahí está el Burberry, ves, Carolina Herrera de Nuestra, es Carolina Herrera para hombres, claro, Carolina Herrera para hombres, sus corbatas de Carolina Herrera, sacos Carolina Herrera, todo es Carolina Herrera, abajo era para mujeres, y acá es para hombres, y aquí viene, celebra los 100 años de la, esto es el fútbol americano, una de esas cosas jeringas, y acá tienes otra ropa, esta es la ropa para más sport, para más sport, ropa sport, el polo Ralph Lauren, ahí está coach, coach para hombres, man, ya, catamarán, esa marca no la conozco, catamarán, mira que bacana, eso está chévere, para irte a Bariloche, ropa así bariloche, puede ser argentina, catamarán puede ser argentina, diesel, acá hay más ropitas, purificación García, man, esa debe ser una cosa mexicana, sin lugar a dudas, purificación, nombre mujer, sospecho, pero mira bonito, buen diseño, buen estilo, si está acá, tiene que ser así, pues ya by default, si está Michael Kors, si está acá, definitivamente es buen gusto, algunas cosas más que otras, por supuesto, sin duda, o sea el gusto a veces, pues no sé, pero bueno, es una tienda, pues acá hay de todo, acá no hay cosas para tu gusto, acá hay cosas para muchos gustos, ahora, dentro de esos muchos gustos, hay unos que te van a gustar, otros que no te van a gustar, evidentemente, este me comparía yo, ah, hola, ¿me entiendes? Sandro, Sandro, me vayas a marcar, no conozco, John Barbato, eso sí lo he visto por otra parte, acá en México, en cómo se han visto en la calle, está Mazariq, presidente Mazariq, acá hay Chester & Peck, esta tampoco la conozco, pero ya tú lo ves y sabes, esta es una marca que existe, ¿en dónde, en qué país, no tengo la más mínima idea, Australia, Estados Unidos, I don't know, I don't know, hay tan náutica, por supuesto, Dockers, también la conocemos, y ahí está para tercera vez que veo Harmon & Blaine, una preguntita, ¿de dónde es tu marca Harmon & Blaine? Italiana, oh, italiana, perfecto, gracias, ah, mira, italiana, qué raro, bueno, ahí está, Hayek de London, en castellano, y acá también está Tommy Hilfrey, son como tienditas, que es loco, mira, nunca había visto una cosa así, y Lacoste también, o sea, para separar las marcas, son marcas importantes, pues, ¿no? que marcas que han logrado su propio, su propia fama, y ellos no quieren, digamos, es una tienda más exclusiva, pues, es una tienda por departamentos de otro nivel, vamos a decirlo así, vamos a interpretarlo así, zapatos, a ver acá, zapatos para mí, a mí no se me ocurriría con pasto, pero sé que este sitio, lamentablemente seguro que sí, porque también, mira, ves, hay de todos los gustos, mira, ve, ahí está, hay para todos los gustos, para todas las intenciones de vida, y para todo tipo de gente que quiere, o no mostrar su riqueza, ¿no? va por ahí yo creo, porque ponerse una cosa así, como eso, es mírame, ¿no? más o menos, pero bueno, está bien, habemos de todo, ya hemos hablado de eso en otros videos, ya, mira las camisas, qué bonitas, ¿no? yo me acuerdo una vez, me acabo de acordar una vez que fui, cuando trabajaba en barcos, me fui a un mall, así de ese tipo, así lujoso, fichazo, en, ¿cómo se llama? en Hawái, creo que ya lo he contado en otro video, esa anécdota, bueno, no es una anécdota, es una cojudez, pero bueno, a mí siempre con eso, en esos lugares me acuerdo, dije, hoy día, no había, ganaba bien, pues cuando trabajaba en barcos, ganaba bien, ganaba en dólares, y en esas épocas todavía no estaba, digamos, vamos ahorrando, como eso fue, creo que el segundo año, tercer año que trabajé en barcos, y este, y me voy, y dije, me voy a comprar la mejor camisa, la que me guste, así, no importa el precio, pero me tiene que gustar, fui, comencé a mirar, porque los precios están en un lugar chiquititos, ¿no? y había una camisa, y así, man, esa es la camisa así de colores, lo caza, como para, no ponerte en un evento muy especial, muy particular, ¿no? y cuando miré la camisa, vendía 375 dólares, puta, dije, no, no, no compré nada, eso no creo que no es tan difícil para ustedes de creerme, me fui, no compré nada, es la que más me gustaba, pero ya, no, dije, 375 dólares, yo no puedo comprar una camisa, tenía la plata, por supuesto que tenía la plata, en barcos tú ganas bien, en barcos ganas con tus buenos aceros en dólares, pero no puedo, yo no podía haber gastado 375 dólares en una camisa, porque, no sé, o sea, con 375 dólares yo me hago un viaje de una semana, dos semanas, y ese viaje, en mi vida, me da mucho más emociones que lo que me podía dar una camisa de 375 dólares, te lo juro, lo digo muy sinceramente, y eso, y eso, que quede grabado, carajo, que quede grabado, y el día que yo gane en este canal, 4 o 5 veces más de lo que estoy ganando ahorita, que va a ser más de lo que yo gané en cruceros, que seguro va a llegar, porque si sigue creciendo ese canal, como está creciendo con la cantidad de sucultores que tiene, yo creo que unos 3 o 4 veces, años estaría ganando eso, que es lo que yo quiero hacer, para mi vida, tampoco me va a gastar una camisa en 375 dólares, y si por huachafo, por pastrulo, y por, ¿cómo se llama esto? por Nuevo Rico, ¿ya? por Nuevo Rico, lo hago, por favor, graben esta parte del video, y muéstrenme, y hagan memes, para que se burlen, de cómo puedo haber cambiado, por pelona, ¿cómo has cambiado pelona? ¿ya? háganme ese favor, muy bien, entonces, después de esta pequeña, yo al final, me estoy acostumbrando, me estoy acostumbrando, al final de los videos, hacer un pequeño, una pequeña bromita, un pequeño comentario, así, está bueno, me gusta, porque yo voy, como que voy entrando en calor, y al final del video, ya estoy más inspirado, que al comienzo, al comienzo, me siento como tonto, a veces, hasta me confundo, de palabras, bueno, entonces, ya hemos filmado bastante, yo creo, de esta bonita tienda, de esta elegantísima tienda, caballeros, saluda, muchas gracias, con autorización, todo el mundo, y feliz, de yo filmando, que se llama, el Palacio de Hierro, que es un clásico, de la fresitud mexicana, o de la pituquería mexicana, como diríamos, en el Perú, o de la chetería, como dirían en Argentina, de la cuiquería, como dirían en, ¿cómo es Ernesto? en Chile, yo quiero perder, como todos los diferentes países, esto aquí era Bolivia, ¿cómo dicen en Bolivia? ¿cómo dirán en Bolivia? ¿en Colombia? ¿cómo dicen en Bolivia? no sé, ¿pelados? que no sé cómo le dicen en Colombia, me han dicho, pero tengo pésima memoria, yo en realidad, no sé cómo hablo inglés, porque mi memoria es malaza, bueno, entonces, ahora sí, yo me despido de este bonito, de esa exclusiva, y lujosísima tienda mexicana, y para que usted me da más o menos, el monte se ha oscurecido un poco, parece que está lloviendo afuera, y como les digo en todos los videos, nos vemos, en un siguiente video, adiós, ¡Gracias!